San Isidro volvió a ganar de local por la Liga Argentina, luego de lo que había sido la derrota que cortó la racha de nueve triunfos consecutivos en Villa María ante a Meguino, el equipo de San Francisco se impuso por 79-73 ante Independiente de Santiago del Estero, en un partido que tuvo un primer tiempo netamente favorable al equipo de Beltramo con parciales de 24-13 y de 17-8 que le hicieron sacar una ventaja casi de 20 puntos que tuvo que defender y le costó en los últimos dos cuartos al equipo local que transpiró y tuvo que trabajar para consolidar la victoria en su estadio el Severo Robledo. Una buena victoria para San Isidro que tuvo parciales adverso en el tercero y el cuarto con un 18-8 en su contra en el tercer parcial y una igualdad en 22 en el último cuarto que en algún momento llegaron a poner en peligro la victoria, la ventaja de 20 que había obtenido en la primera mitad del partido. Buen juego de Santiago Azum que estuvo intratable desde el perímetro con cinco triples en el primer cuarto, 7 de 8 en el partido y un total de 31 puntos para asegurar la victoria de los halcones rojos, que este martes tendrán un rival importantísimo y duro, también como locales, nada más y nada menos que Central de Ceres, otro de los protagonistas de la conferencia norte. Al término del encuentro, esto decía Santiago Azum. ¿Qué vale sacar el partido que sacamos? Tuvimos unos últimos minutos muy buenos donde sacamos ventaja por ahí corriendo, que es lo que tenemos que hacer, somos un equipo joven muy intenso y nada, la verdad que un triunfo super clave para lo que sigue. La verdad que muy contento, tanto como Pirincho como mis compañeros me dan mucha confianza, saben de mi rol por ahí que es el lanzamiento y nada, intento aprovecharme y prepararme de la mejor forma, sabiendo también que somos un equipo de 6-7 jugadores que estamos casi siempre en doble dígito, así que esto es así, hoy me toca a mí, mañana a otro, pero disfrutando de eso y siempre apoyándonos y nada, siempre buscando estar mejor.